Como parte de su segunda agenda territorial que en esta ocasión se realiza en Santo Domingo de Los Áchilas, el vicepresidente Jorge Iglesias Pinel cumplió varias actividades este miércoles 18 de junio. Una de ellas fue la inauguración de la segunda etapa de la Gran Minga del Cacao Nacional que se realizó en el recinto ferial de Santo Domingo. Esta actividad forma parte del proyecto de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma que tiene cargo el MAGAP, el cual tiene como objetivo realizar la poda especializada de cacao nacional fino de aroma para incrementar la productividad. Nunca jamás ningún gobierno ha llegado a las comunidades, a lo menos donde Los Áchilas jamás ha llegado, pero en esta vez yo me siento tan alegre, tan feliz de que el gobierno ha llegado a nuestra comunidad de Chachila y nos está ayudando. Con este gobierno ha dado un paso gigantesco con la agricultura, se acordaron los agricultores porque en gobiernos anteriores del agricultor nada éramos beneficiados. Siempre hemos sido abandonados, hemos sido los últimos que no hemos sido tomados en cuenta por parte de las autoridades centrales. Pero gracias a este gobierno que es actual y estamos recibiendo beneficios y estamos viendo un cambio al cual nos dirigimos al desarrollo de la matriz productiva. En el encuentro, el segundo mandatario les expresó a los miles de productores que cuentan con todo el apoyo del gobierno nacional para que continúen con sus cultivos, los cuales, les dijo, deben ser los que más ingresos generen. Ecuador, país de cacao fino de aroma, pero Ecuador también país de chocolate. Vamos por el valor agregado, vamos por la industrialización, vamos por generar más riqueza para nuestros agricultores. Otra de las actividades en las que participó fue en Pronaca, donde conoció con detalle el proceso de faenamiento y empacado de cerdos. Recorrió la planta procesadora de cerdos y la planta de tratamiento de aguas residuales. Para finalizar su agenda, se reunió con los representantes del sector productivo de la provincia, quienes le dieron a conocer los logros, desafíos, nudos críticos y propuestas para mejorar cada uno de sus sectores. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República. Gobierno de la Revolución Ciudadana. Avanzamos, patria.